Hola Tudela, este año las circunstancias nos han impedido que os acompañemos tanto en la procesión de Viernes Santo como en la Bajada del Ángel. Y ante la incertidumbre de no saber cuándo volveremos a disfrutar de vuestros aplausos en directo, la banda de Tudela quiere estar con vosotros y vosotras en estos duros momentos, con una jota emblemática de nuestra ciudad como es Viva la Pepa. Recibid todo nuestro cariño deseando que esta situación pase cuanto antes. Cuidaos mucho y ya falta menos. Viva la Pepa Viva la Pepa Viva la Pepa Viva la Pepa Viva la Pepa